Y finalmente conozcamos a nuestro amigo el elefante El elefante es muy grande y tiene orejas grandes y una trompa fuerte Miren cómo puede agarrar agua con su trompa para refrescarse en el calor ¿No es gracioso? Ahora escuchen el sonido que hace el elefante ¿Puedes imitar el sonido del elefante? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Imita el sonido del elefante! Muy bien, lo hiciste increíble ¿Qué les parece si hacemos la danza del elefante? Vamos a bailar y saltar como un elefante Danza del elefante Muy bien, bailaste muy bien